Muy buenos días y muy buenas tardes y buenas noches a todos los amigos que están viendo mi canal, Juan Carlos Aliaga, desde Bolivia, en su programa Misterios de la Humanidad y del Corno. El día de hoy estamos con una persona, una personalidad prácticamente del mundo espiritual, quien tuvo encuentros bastante fascinantes y experiencia propia, eso es lo más importante, experiencia propia, allí en ese continente muy alejado y además helado que es la Antártida. Estamos con el señor Carlos Torá, español él, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y como sea, querido amigo, te agradezco que hayas hecho esta llamada para tu canal y bueno, como tú muy bien dices, no solo es importante la experiencia, que evidentemente sí lo es, lo que también influye mucho y para mí tiene un punto muy potente, que es como siempre hablamos, mucho despertar de conciencia. Qué mejor que no haber experimentado cosas del mundo exterior, cosas físicas, desde un lugar parecido al que tenemos aquí atrás, de un lugar parecido a la base Alfa 13, en ese, como tú cuentas, continente tan alejado o no tanto, si quieres hablaremos de ello. Pero qué mejor que poder confirmar, poder corroborar y poder explicar, si deseáis, un poco una parte quizás no tan conocida de la experiencia que ya mucha gente conoce, porque yo pienso, querido mío, que lo interesante podría ser indagar en otros aspectos que casi nunca hemos hablado dentro de ese viaje en el cubo y que como tú muy bien sabes y como muy bien estamos de acuerdo en ello, todo va a desembocar al final en un trabajo de mundo interior y en el famoso estamos despertando o no. Bien, entonces empecemos por aquello, o sea, ese relato que a mí me llamó la atención, que yo lo había visto hace un tiempo atrás, de ese cubo que viste o descubriste ahí en la Antártida. Podemos comenzar por ahí, por favor. Bueno, la experiencia del cubo, yo te diría incluso que es más que una experiencia. Es el haber estado trabajando, yo te diría que en el anonimato, casi prácticamente 30 años, trabajando para diferentes tipos de agencias, para diferentes tipos de multinacionales que no están, incluso diría yo, oficializadas, dentro de lo que llamaríamos la otra realidad, porque eso es un punto importante. Tenemos la parte que creemos conocer, tenemos este mundo real, que como todos dicen, queremos comprobaciones, queremos que sea palpable, es la única manera de darnos cuenta si es la auténtica visión y a lo mejor vamos mal encaminados, porque podría ser, y quién no nos diría, que haya otra realidad, o otras, muchas más, aparte de la que queremos conocer. Si colocamos como siempre el símil de la famosa Matrix, pues así lo podemos entender todos. ¿Quién no nos dice que estamos metidos en una especie de film como Matrix y que todos como auténticos neos estamos buscando la forma de poder darnos cuenta de si obviamente este es el mundo, que es lo que creemos o no? Entonces, claro, yo podría decir, de acuerdo a lo que tú sigues diciendo, de que es importante la experiencia y evidentemente puede haber gente que se lo crea o no se lo crea, pero en el fondo es una experiencia que si te lo preguntan tú la compartes. Y si puede servir, pues es maravilloso. Y si no, también. Y dentro de esa experiencia, como te cuento, después de trabajar mucho tiempo detrás del velo, detrás del telón, no estando como protagonista delante en la obra de teatro, sino estando escondido detrás y moviendo los hilos y moviendo todo ese entramado entre bambalinas que no se ve ni se conoce, esa experiencia que nunca puedes hablar, porque tú sabes cómo funcionan estas cosas. Las personas que trabajan en este tipo de lugares, difícilmente puedes contar nada y los poquitos que están saliendo, porque eso sí, y tú también lo sabes, cada vez salen más personas o más personitas o más personajes hablando de cositas y al final no les creen o les toman por locos o les acaban desfenestrando totalmente. Pero de a poquito va habiendo un poco más de información. Estamos en una época rodeados de desinformación, pero hay cositas que si las podemos detectar son interesantes. El problema es, repito, entre tanta desinformación, cómo poder detectar unas verdades que están tan ocultas. Pero bueno, seguimos con el relato y con la respuesta a la pregunta. Entonces, con todas esas experiencias de muchos años, trabajando, entre comillas, como si no existiéramos y teniendo, por un lado, una vida normal, una fachada, una cara, un hombre, un número de identidad, un número de seguridad social, que es lo que todos, en principio, creemos y detectamos que somos nosotros cada uno, detrás hay gentes, hay personas, hay individuos, incluso hay comunidades colectivas que trabajan con otro tipo de caras, de números, etc. Entonces, en esta hipotética doble vida, evidentemente la experiencia ha sido fascinante, pero nunca, al menos desde mi punto de vista, nunca como la experiencia de hace ya casi cuatro años y medio de ese viaje a la Antártida, al encuentro del cubo. Porque, claro, hasta ahora mis 25-30 años que ya quedan atrás, pasando y trabajando con todo este tipo de excentricidades de la vida oculta, donde he podido ver multitud de cosas que, en principio, no se pueden contar, pero que de a poquito, dentro del punto de vista que veamos que podamos ir saliendo y discerniendo, las vamos diciendo, lo que sí puedo decir es que, al final, el punto de inflexión fue el viaje a la Antártida, porque justo era el mismo año que yo terminaba mi contrato, que terminaba a los 50 años. Justo en ese año, hacía un mes que yo había cumplido los 50. Entonces, bueno, era mi último trabajo. Es que, además, mi historia fue, queramos o no interesante, pero la parte importante fue exactamente en el último instante, ¿no? También esa fue una manera de decir, bueno, este ya está terminando y aunque ahora pueda contar las pruebas que cuente, no hay problema, porque es que casi seguro que nadie le va a creer. Y escúchame, y así fue. Cuando yo empecé a hacer las primeras entrevistas, que además yo no quería, pero que amigos más cercanos, que sí conocían esta doble gente mía, quisieron insistir y empezaron a hacer pequeñas entrevistas, yo lo dije desde el principio muy claro, como queráis, pero nadie va a creernos. Pero bueno, sí que lo queréis, lo soltamos. ¿Qué ha ocurrido? Que prácticamente, tres años después de esas primeras entrevistas, que la gente estaba interesada por ese viaje de la Antártida y del jugo, ya ha habido, como te estaba comentando, más personas que están empezando también a contar cosas, ya no voy a decir parecidas, pero sí que tienen que ver, o tienen un denominador común, tanto con teoría como con otras cosas que sabemos que la sociedad que nos manda, el sistema, está totalmente creando y manipulando. Entonces, claro, es fantástico, porque cuando yo hice ese viaje, yo ya sabía que la Tierra no era esférica. Yo ya tenía esa información y muchas más. Ya sabía que no íbamos a un continente que está en el sur, en la parte baja de esa esfera. Ya teníamos claro todo el grupo que trabajábamos, desde el famoso grupo Equipo Alfa 13, desde un lugar, como te digo, muy parecido a este barco que estáis viendo aquí detrás, muy parecido, a un lugar muy cerca incluso de donde está este vídeo grabándose. Teníamos muy claro que estábamos en una tierra plana. Claro, no una tierra plana como los tierraplanistas te cuentan, que no es que vayamos muy separados o muy distantes. Lo que pasa es que cuando se habla de tierraplanismo, solo hablas de esa parte. ¿Y después? ¿Qué hay después de esa tierra plana? ¿Qué hay por los costados? ¿Qué hay por abajo? ¿Qué hay por arriba? Claro. Por eso yo muchas veces cuando hacíamos conferencias y preguntaba a la gente sobre la tierra plana, decíamos, bueno, es y no es plana, porque nuestro reino, que así los llaman reinos, es plano. Pero somos 13 reinos que formamos una esfera toroidal energética. O sea, hay 13 rombos, domos, 7 arriba y 6 abajo, y al final toda la parte energética o vibracional, que es de la auténtica manera en que tendríamos que ver las cosas vibracionalmente y no físicamente, vemos una esfera, pero no como nos plantan como nosotros los únicos. Nuestra parte de nuestro reino es plano. Entonces, claro, tú partes a un viaje y ya sabes que la circunferencia de esa tierra plana es la Antártida, con lo cual no es incontiente. Sabes que llegarás a un lugar donde se habla, y ya se empieza a hablar mucho del famoso muro de hielo que está dando la vuelta al planeta. Cuando estás hablando con personas que están trabajando sobre todo en la parte Antártica, de las bases internacionales, sobre todo en el sur de Sudamérica, en esa pequeña lengua de islas que parece que unen el continente en la Tierra de Fuego, o en Putarenas o en Ushuaia, que unen a la Antártida, esa parte es el único lugar donde el muro no aparece y hay una lengua en forma de islas, y las bases internacionales están la mayor parte en esas islas, no están ni en el propio continente. La gente piensa que tenemos bases internacionales por toda la Antártida. No, las bases oficiales, el mayor número están en esas islas y ni están en el propio continente. Pero bueno, el resto es ese muro de hielo, y el muro tampoco es cerrado. Hay muchas entradas, sobre todo hay una que es la más importante, que es la que llevaría al otro lado de lo que hay en la circunferencia. Es un lugar que se le llama Summer Gate, o sea, puerta de verano. El Summer Gate es uno de los espacios más importantes donde el famoso almirante Richard Beard, en el año 46 y 47, apareció en esa famosa operación High Jump, llamada el Gran Salto, que luego vino toda la historia de la Tierra Hueca, etcétera, etcétera. Fue en esa Summer Gate donde se cruzan y se entreven una gran relación de formas de entrada y salida de seres de nuestro mundo a lo que hay detrás. Pero bueno, eso es otra historia que tendríamos otro programa para ello. Pero es para entender que en ese viaje de hace cuatro años y medio, llegamos no muy lejos de ese Summer Gate, porque había un trabajo de una especie de balizas que controlaban oficialmente el clima, pero había evidentemente muchas más cosas que controlaban. Lo que no sabíamos, y lo que explicamos siempre en el plato del viaje del cubo, es que esa décima baliza era el cubo, no era en sí una baliza. Y nos enviaron a esa baliza, a ese cubo gigantesco. Luego, más tarde, nos enteramos que éramos la sexta expedición. Las otras cinco habían fracasado. La sexta, la nuestra, teóricamente también fracasó, porque tuvimos que regresar, tuvimos un encuentro, como diríamos, con tres seres, con tres seres de energía que aparecieron del interior del cubo, echándonos, echándonos, pero como diríamos, con muy mala leche, como diríamos en España, sacándonos, corriéndonos de allí. Más tarde, vinieron más informaciones de qué tipo de seres. Más tarde nos enteraríamos, verificamos incluso, que esos tres seres no eran reales, no eran físicamente, eran ilusiones, eran hologramas que venían de otro plano. Pero la sensación es que era así. De la misma manera, podíamos pensar que ese cubo, de tres kilómetros de ancho, más o menos, por tres kilómetros de alto, sería exactamente lo mismo, es imposible. Pero claro, ahí la historia explicamos que se toca el cubo, y comprobamos que el cubo es palpable. Las personas que nos enviaron, ¿nos enviaron por qué? Nos enviaron por varios motivos. Y uno de los más importantes era para intentar verificar que tuviéramos acceso a ese cubo, que podíamos identificar si había la posibilidad de poder entrar, de poder buscar esa tecnología que ellos tanto estaban esperando. Porque además, claro, nosotros no teníamos esa información, pero estábamos siendo monitoreados vía satélite. Ojo, otro punto importante, satélites dentro de nuestra atmósfera. No hay satélites fuera de nuestra atmósfera. Porque, como decíamos, estamos dentro de un domo, y no se puede entrar ni salir por ese domo. Sí, en ese Summer Gate hay portales, tanto dimensionales como a los otros doce reinos restantes que forman ese toroide planetario, que tiene una forma más parecida a una pelota de rugby. Más parecida, tampoco es tan esférico. Entonces, claro, imagínate la historia, ¿no? Imagínate la historia, es fascinante. Pero, ¿qué es lo más importante? Y ahí es como empezábamos tú y yo el programa. Que gracias a ese tocar el cubo, gracias a algo que ocurrió en ese momento, los que nos enviaron a esa expedición y no esperaban, es que hubiera un contacto directamente con lo que llamamos nosotros el cuántico. ¿Qué es el cuántico? Es como si realmente nosotros, cada uno de los seres que estamos en este mundo, fuéramos como pequeñas chispitas, fuéramos como pequeños caprichitos de un ente superior más colectivo, pero que en cambio aquí estamos como individuales. El cuántico sería como cuando muchas veces hablamos de nuestro yo superior, de nuestro auténtico yo soy, que es más colectivo que lo individual. Pero aquí sí somos individuales 100%. Pero hay un ser colectivo como si fuera un auténtico mar y en ese mar hay millones y millones y millones de olas. Pero es un solo mar. Entonces, claro, no había, no se sabía, no podía entender de que habría un contacto con ese cubo y que en ese cubo, con esa manera de conexión, al verificar si era o no correcto, hubo una conexión, hubo unos mensajes, hubo unos códigos, hubo unas señales y algo pasó a mí. Más adelante, y es algo que todavía no hemos explicado, porque hasta ahora yo he sentido que no era el momento, pero de a poquito lo iremos explicando, hubo otros cuatro viajes. La gente que pueda conocer la historia conoce, sabe que hubo el viaje a la Antártida y poco más. Pero después de la Antártida hubo un viaje a Costa Rica. Después hubo un tercer viaje a África Central. Después hubo un cuarto viaje a lo que es el Mar Mediterráneo. Y un quinto mensaje, viaje, perdón, viaje terminando en la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona, donde hubo el último gran contacto. Y a partir de allí, a partir de ese último quinto viaje, es cuando, tú me comentabas al principio, que es cuando yo empiezo a desarrollar los mensajes del cuántico, que es información, son elementos, es un manual, es un manifiesto, son herramientas para intentar que las personas que han venido aquí realmente al despertar, realmente a ese cambio de consciencia y aptitud superior, tengan un tipo de información o tengan una visión de un tipo de camino con el cual ellos pueden intentar engancharse, coger ese último vagón y ese último tren que en esta época, en este momento contemporáneo nuestro, tengan la posibilidad de esa ascensión, de esa elevación. Porque el cuántico, conectados en el cubo, en la Antártida, nos dijo, en cada época hay un grupo limitado de personas que hacen salto. El demás, las demás, no están aquí para despertar. Entonces, parece muy extraño, ¿sabes? Porque realmente sí que da la sensación de que muchas personas están intuyendo de que hay algo más y que tiene que haber un cambio y quieren salir de aquí. Pero, no olvidemos algo importante, otra vez, hablando de esa experiencia de todos esos años trabajando para ese grupo de personas. Y es que aprendes y sabes mucho, ¿no? Mucho más de lo que realmente puede saber el demás tipo de gente. Y nos damos cuenta, nos damos cuenta de que ellos saben que va a haber un grupo de personas que va a despertar. Pero es un grupo muy pequeño. Entonces, para poder hacer todavía mejor su trabajo, ellos mismos, el propio sistema, son los que crean esos movimientos espirituales que hasta hoy en día están con nosotros. ¿Podríamos llamarle modas? Casi te diría que podríamos llamarle modas. Entonces, ¿qué ocurre? Eran un número de personas y me puedo incluir yo igual. Estamos dentro de una búsqueda interior e incluso manipulada por el propio sistema. Porque el propio sistema sabe que hay un pequeño grupo, muy pequeño, que en cada generación va a saltar. No les importa porque sabe que va a ser así. Un detalle, desde el año 1957, están viajando en el tiempo. Dentro del experimento y la operación Pegasus de los años 30 de Nicola Tesla, uno de los proyectos más desconocidos del genio, que así se llaman, se consiguió construir al final la máquina del tiempo de 1957. A pesar de que esa máquina del tiempo no la pueden utilizar para cambiar nada, porque no pueden hacerlo. La utilizan como observadores, no pueden modificarlo. Pero imagínate un grupo de personas que puede ir para adelante y para atrás viendo todo. O sea, tienen toda la información. Por eso tienen el control global y total, porque tienen toda la información de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que pasará. Aunque no puedan modificar lo que más da. Saben todo cómo va a ocurrir. Entonces, saben que hay grupos de personas que van a tener que ir despertando. No les importa si en cada generación, imagínate que despertan, yo qué sé, y voy a poner un número grande. Imagínate que despierta un millón en cada generación. ¿Cuántas personas quedan? 7.500 millones todavía. ¡Bum! Pues que se vaya un millón. No hay problema. Sigue quedando mucha gente para seguir trabajando lo que llamamos las granjas, ¿no? Volvemos a la película Matrix. Si entramos otra vez en la película Matrix, veíamos esos campos enormes e infinitos de flores con seres a los dentro que nos estaban cultivando ¿para qué? Para ir comiendo y alimentarse de nuestra energía habitada. Entonces, claro, es interesante porque una expedición a Antártida a los límites de ese muro de hielo cerca de la Summer Gate donde hay una entrada y salida de diferentes tipos de civilizaciones, de seres, incluso tendría de naves, tecnología súper avanzada porque, claro, los equipos que están trabajando allí están 150 años tecnológicamente más avanzados que el resto del mundo. O sea, nosotros somos unos bebés al lado de realmente las personas que están manejando los hilos de absolutamente todo. Claro, ante ello me preguntarás, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Podemos hacer mucho o poco? La impresión es que poco podemos hacer. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque lo que no sabemos y eso, esa información, sí la dio el cubo directamente, el cubo la dio directamente, luego os comentaré si quieres qué son los cubos, porque, claro, estamos hablando del cubo, pero ¿qué es realmente el cubo? Esa información que nos da el cubo es para entender de que nosotros, después de darnos los 13 mensajes, es colocar el primer mensaje como la base de todo y el primer mensaje te dice, crea en ti, crea en ti, aprende realmente lo que eres, entérate bien que no solo eres una máquina biológica con un vapor energético dentro y aprisionado dentro de esta máquina, entiende que cuando esta máquina muera y puedas volver a salir, hay muchas más cosas, que tienes un ser que es creador, no co-creador es como no lo hacen entender, porque si lo miras desde el punto de vista como co-creador, entiendes que no puedes crear nada, puedes estar dentro de la creación, pero no tú creando, el primer mensaje nos dice, si supierais que sois creadores, podríais ser, tener, desear y experimentar lo que quisierais, pero como nos están influenciando desde hace miles y miles de años, para que no tengamos la auténtica verdad de nada, estamos completamente dentro de un complot de engaños, están a sus anchas y ojo, lo más grave o no, nosotros también, porque como desconocemos la auténtica realidad, pues mucha gente dice, oye, pues no estamos tan mal, no estamos tan mal, bueno, pues si supieras la realidad, imagínate. Claro, es muy complicado ver la visión de lo que estamos hablando y de muchas otras cosas cuando no tienes ninguna de estas informaciones, cuando crees que la auténtica realidad, lo que vemos constantemente, es lo único que existe. ¿qué me dirías, por ejemplo, si te dijera que desde la guerra de Irak, desde la guerra de Irak, están utilizando mantos de invisibilidad? Y tú me dirías, ¿cómo? ¿Como el de Harry Potter? Sí, como el de Harry Potter, igual. ¿Qué me dirías si te dijera que ahora mismo en la Antártida hay un equipo que está trabajando y te lo puedo asegurar tengo contacto con ese equipo que está trabajando en la Antártida que parte eran excompañeros míos, ¿qué me dirías si te dijera que la forma de moverse de Hammergate son motos voladoras? Como las de Star Wars en el episodio 3 de Red Bull Jedi. Entonces, vamos hablando de que tenemos que tener claro que al menos si esa experiencia tanto mía como de muchas otras personas que ahora como te comentaba al principio están empezando a salir muchas y cada vez más va a hacer que la gente esté escuchando un poco mejor y quizás muchos de los que al principio decían ¿este tipo de qué está hablando? Madre mía, qué loco, qué locuras. Bueno, claro, cuando uno sale por primera vez y dice que, ojo, es que el tema extraterrestre no es como nos cuenta. El tema extraterrestre no decimos que no haya alienígenas. Sí, claro que los hay. En nuestro mundo viven con nosotros 56 razas que los que mandan tienen completamente controlados, 56, pero no son los extraterrestres que nos cuentan desde las estrellas. Claro, hace tres años cuando yo salgo y en para decir eso pues a mí me llaman de todo, menos bonito de todo, te lo puedes imaginar, ¿verdad? yo digo no, yo no tengo problema, yo simplemente encuentro información. Si alguien quiere tomarla, que la tome y si la gente piensa que vaya loco o vaya aprovechado, bueno, pues que piensen lo que quieran. ¿Qué ocurre? Que tres años después están empezando ahora a salir personas, digamos, mucho más conocidas y en teoría mucho más serias que están empezando a dudar y están incluso empezando a discernir y a dar opiniones parecidas a las que yo y otras personas hace tres o cuatro años estábamos hablando. Sin ir más lejos, el tema de que no se puede salir del planeta, el tema del famoso tema de la luna, de que no hemos ido a la luna porque además la luna es artificial, no es natural y una de esas 56 razas que habitan con nosotras que tienen una energía neutra son los que controlan ese aparato artificial. ¿Qué es la luna? No lo sé, pero natural no es. Entonces, claro, ahora están empezando a salir personas, incluso científicos, hablando de ups, 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 sin ir más lejos y para no alargarme mucho, no hace tanto tiempo, por ejemplo, una de las personas que a mí siempre me ha encantado y que he ido todos sus libros, los que he podido y siempre la gente toma en serio, hace no demasiado tiempo empezó a decir en una entrevista y en una declaración lo que estamos hablando del domo, lo que estamos hablando de que no se puede salir, lo que estamos hablando de la luna. Me estoy refiriendo al mismísimo Juan José Benítez. Claro, si sale Juan José Benítez y empieza a decir cosas como las que yo o otras personas le están diciendo, muchos están ahora un poco cambiándole y decir, hombre, déjame volver a escuchar lo que dice Carlas porque a lo mejor tan loco quizá no estaba o sí, ahí cada uno que tome sus decisiones, ¿no? Pero lo que quiero que la gente entienda y yo sé que tú lo entiendes perfectamente, a ver, yo no estoy aquí y tenerlo claro para perder el tiempo y para hablar para peluchas. O sea, el trabajo no es hablar tonterías, o sea, que estoy aquí perdiendo el tiempo ¿para qué? ¿Para hablar tonterías? No, a ver, si yo estoy aquí es para intentar dar verdades y quien lo crea, quien lo crea. O sea, a mí no tenéis ni que preguntarme ni quién soy, ni de dónde vengo, ni lo que he hecho. Simplemente escuchar y se os resuena bien. ¿Pero qué creéis? Que yo estoy todo el día aquí intentando comunicar tonterías. ¿Para qué? Para perder mi tiempo, para aprovecharme. ¿Para aprovecharme de qué? Si aquí no se aprovecha nada de nadie, simplemente es al contrario. A la vez, que estamos dando y dando más información, estamos más perseguidos, perseguidos entre comillas. ¿Por qué? Porque los que conectan, los que guardan, los que andan y los que contan todo el planeta, cuando ven que hay demasiadas personas que te empiezan a escuchar, te empiezan a buscar, te empiezan a llamar y te empiezan a advertir. ¿Qué creéis? Que estoy aquí perdiendo mi tiempo para que cada semana me vaya llamando chico, te estás pasando, no sigas. Entonces, no sé, yo quiero que entendáis eso. El punto de vista es, yo voy dando información, la que puedo y podría dar más, ojalá, pudiera dar toda, pero a lo mejor si empiezo a dar tanta información, mañana ya no estoy para dar más. Entonces, tengo que ir de a punto intentando lanzar cositas para que la cosa vaya a ir aguantando, aunque al final, como siempre digo, no pasa nada, porque lo importante es el mensaje del mensajero, pero bueno, si puedo alargar un poco más y dar más información, si alguien le aprovecha y alguien le sirve, ya mira. Pero, queridos míos, lo que está claro es que nada, nada, nada es lo que parece, absolutamente nada. Y a lo mejor me diréis, bueno, pero es que lo que conocemos y vemos es real. Pues a lo mejor es real, a lo mejor es todo un puñetero holograma. Lo que es importante es que, aunque sea o no real esto que tocamos, hay otro plano de otra realidad que sería opuesto, que posiblemente es del auténtico origen, no este. Volvemos a Matrix, si estamos dentro de Matrix y vemos en el film lo que hay fuera, ¿qué es lo que nos gusta más? Matrix, ¿verdad? ¿No te acuerdas, no? Matrix era esto y cuando veías a Neo en sus naves con Morfeo y con Trinity y con todos los demás, decías, madre mía, pobres, ¿cómo viven allí que enlatados como una gata de sardinas? ¿Cuál era la mejor realidad? ¿La Matrix que tú veías que no era real o la auténtica real donde vivía en ese planeta en el interior de la Tierra que se llamaba Sion? ¿Lo que recordáis? ¿Qué era mejor? La Matrix, pero la Matrix a lo mejor no es la realidad. Y algunas personas me dicen, bueno, pero es que esa comparación, si lo miramos desde el punto de vista, pues yo prefiero la Matrix porque la Matrix está mucho mejor que no allí en Sion. Sí, puede que sí, pero aquí entra otro tema muy interesante porque el que está en Matrix, el que elige quedarse en Matrix, el que elige no despertar, el que elige seguir dormido en la ignorancia porque le gusta el sexo, drogas y rock and roll en la tercera dimensión que es esa matriz escondida dentro de una realidad, tiene que saber que cuando esta máquina teológica muere y este vapor que llamamos espiritual sale, vuelves a la misma sala, te vuelven a coger y te vuelven a meter dentro. Por contra, a lo mejor, esa persona que despierta y puede salir de esa Matrix a pesar de que sea un lugar que en vez de ver colores lo ves de color gris, sabes que es una interfaz, es un paso para intentar, boom, salir ya directo de tu espíritu y buscar el origen, buscar la fuente, buscar a Dios, cada uno que busque lo que sienta y crea dentro de su paradigma o su paradoja. Entonces, por eso es tan importante cuando toda la experiencia de la Antártida, toda la experiencia de los alienígenas, de las naves, de los seres, de los domos, de la tierra, del muro, del cubo, todo eso, para mí, al menos me sirve como guía, otra vez, como manifiesto manual para poder entender yo dónde quiero estar, si quiero seguir en la maris o quiero salir a pesar de que salgo, me puedo dar cuenta que la auténtica realidad no es tan bonita, ni hermosa, ni bella, ni preciosa, ni maravillosa, es una libre elección. ¿Qué te parece, querido? ¿Dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos vamos fuera de aquí? ¿Queremos seguir dentro de la granza? ¿O tú crees que la gente pueda preferir salir ya de aquí aunque el lugar sea más complicado para luego ver a buscar una forma de encontrar nuestro origen y de poder discernir nuestra auténtica realidad? ¿Qué es lo que la gente ¿Qué es lo que la gente crees que puede preferir? ¿Una cosa u otra cosa? Aquí, aquí es una libre elección, es un libre albedrío y cada uno tiene esa posibilidad, cada uno tiene esa potestad de poder escoger, de poder elegir ¿Qué es lo que crees que la gente va a ir? ¿A quedarse? ¿A cambiar? ¿A saltar? ¡Libre elección, queridos! ¡Libre elección! Bastante interesante el relato, obviamente, pero hay un detalle, el por qué las fuerzas militares, exclusivamente norteamericanos, europeos y asiáticos también tienen tanto interés en la Antártida sabemos que los nazis también lo han hecho han ido buscando allá como que hubiera hemos visto inclusive hay videos de las famosas pirámides obviamente sabemos bueno por la explicación que da hay una muralla de hielo etcétera pero ¿Por qué tanto interés ahí? Muy aparte de lo que pueda ver el cubo o sea ¿Qué es lo que están buscando en realidad esta élite? Porque sabemos que cada país de esos grandes que son potencias hay una élite que maneja ¿Qué están buscando? ¿Es tecnología contacto con seres multidimensionales o extraterrestres o viajeros en el tiempo? ¿Qué es lo que estarían buscando ellos? No, de hecho no están buscando nada Juan Carlos o sea el hecho no es que estén buscando no te olvides que como de nuevo metidos en nuestra auténtica Matrix todo es pura fantasía todo lo que podamos ver o gran parte de lo que podemos ver en internet y las redes sociales no deja de ser un despiste no deja de ser una desinformación los que realmente mandan el mundo no tienen una bandera es que eso es lo que no entendemos ¿Tú crees realmente que los que mandan el mundo son los norteamericanos o los rusos o los chinos los que saben realmente la auténtica realidad no tienen banderas las banderas están en Matrix fuera de Matrix no hay banderas no hay nacionalidades es que es otra forma de ver las cosas entonces lo que vemos por televisión por internet es para despistarnos de la auténtica realidad no buscan conocen todo lo que hay en la Antártida los que realmente están allí entonces si tú ves una misión americana una misión rusa que si los indios que si los chinos que si los rusos que buscan en la Antártida o ahora en la luna o si quieren ir a Marte todo eso es parte de la desinformación para todavía estar más lejos de la realidad conocen perfectamente todo no buscan absolutamente nada cuando vemos que hay tantas visiones es para despejar dudas y que la gente se lo crea todo entonces ¿qué hay realmente en la Antártida? hay muchas cosas pero la más importante es Summer Gates la más importante es Summer Gates los nazis y me hablo de los nazis desde los años 30 del siglo pasado mucho antes de la segunda guerra mundial están viajando a la Antártida el propio Adolf Hitler antes de organizar el famoso Tercer Reich llegó hasta la Antártida y creó un espacio de más de 600.000 metros cuadrados que la llamó Nueva Berlín Alemania en finales de los años 30 tenía más de 600.000 metros cuadrados que le llamó Nueva Berlín y allí fue la primera famosa base llamada Base 211 la Base 211 que hoy en día está obsoleta prácticamente fue donde se construyó el primer objeto volante terráqueo la campana nazi se construyó en Nueva Berlín en la Antártida pero era una base que estaba todavía bastante lejos de Summer Gates por ejemplo no tenía la tecnología para llegar a Summer Gates de hecho no podía llegar a Summer Gates fue después con el famoso experimento Filadelfia con la operación Manhattan con la operación Dominicus con otros tipos de operaciones y proyectos más avanzados todo con tecnología Tesla que en el año 46 y 47 repito Richard Beard pudo viajar gracias a la financiación que casualidad de David Rockefeller y David Harald Beard gracias a ellos tuvieron la financiación para viajar y experimentar todo eso para poder llegar a Summer Gates y llegaron a Summer Gates por eso la famosa operación High Jump que se llamó nadie entendía a ver cómo le han puesto la operación High Jump la traducción es el gran salto el gran salto es porque querían pasar el muro de hielo querían saltar al otro domo querían ganar al otro reino querían abrir el portal dimensional que iba a otras dimensiones ¿qué dice el equipo de Richard Beard? ¿abrió el portal de los reinos? no los otros reinos no quieren abrir nuestro portal somos un virus de baja vibración para ellos pero el portal dimensional se abrió lo que pasa que en vez que nosotros pudiéramos pasar que seguimos hoy en día en el 2020 sin poder pasar lo que hizo fue abrir la puerta y empezaron a entrar seres de baja vibración de cuarta dimensión y por eso hoy en día y es otro tema muy interesante muy interesante que tiene un apartado y un capítulo solo para ellos empezó el famoso el tema del hibridaje los famosos híbridos empezaron a entrar desde el año 1946-47 si es cierto que en ese círculo de hielo hay ya seres híbridos como nos marcan los libros sagrados de toda la historia los famosos los famosos dioses hijos de los dioses y semihéroes y mitad hombre mitad animal ese ser existe en esa fórmula en ese círculo más allá de lo que llaman las columnas del templo de Ríos Salomón que aguantan el domo de Ráquio entonces lo que realmente hay en la Antártida no tiene nada que ver con las informaciones claro volvamos al cubo cuando yo voy al cubo e intento traspasar el cubo porque en el fondo era la misión que quería y yo veo muchas cosas ahí me doy cuenta entre lo que ves y entre la información más energética y espiritual digamoslo de esta manera que te dan te das cuenta de la auténtica realidad y dices madre mía y ahora ¿qué hago? ahora entiendo cómo cómo se controla cómo se domina todo el mundo a pesar de ello volvemos otra vez al mismo punto hemos venido todos a despertar es un punto muy interesante por eso al principio del programa decía ¿es tiempo de despertar o no? ¡ja! qué interesante pregunta Juan Carlos ¿por qué? porque estamos hablando de que en el fondo somos uno somos un mar pero todo ese mar inmenso y eterno que nunca es el horizonte donde acaba está lleno de olas que cada ola somos una fachada un nombre una cara cada uno de nosotros aquí estamos como individuos a pesar de que el fondo es un mar la pregunta es ¿cada ola ha venido a despertar? no cada ola tiene su tiempo cada ola tiene su generación cada ola tiene su aprendizaje cada ola cada ola tiene su tiempo y cuando cuando los que mandan saben que en cada regeneración repito despiertan unos pocos bueno pues y los que no despiertan no es su tiempo ya llegará su tiempo o más o más pronto o más tarde entonces claro eso es ¿es tiempo de despertar o no? pues depende para quién hay personas y eso es lo complicado y eso es parte de nuestro trabajo personas que sí en esta generación vienen a despertar y siguen dormidos ahí es donde nosotros estamos ahora intentando hacer el trabajo de activación el trabajo de reconexión el trabajo de despertar el trabajo de hacer recordar como dicen los americanos it's time to remember it's time of awakening entonces es tiempo de despertar es tiempo de recordar lo que pasa es que la gente no escucha la gente no escucha es tiempo de despertar o no para algunos sí para muy pocos cuando hablan de la famosa masa crítica que en la mayor parte de religiones hablan de ellos la masa crítica en cada generación son muy poquitos muy poquitos yo me pregunto ¿esos son buenas o son malas noticias? yo no creo que sean malas porque al que le toque despertar le toca y al que no le toca no ha venido en misión a despertar tranquilos intenta disfrutar de la 3D intenta dentro del engaño y la manipulación y la ignorancia intenta subsistir de la mayor manera posible pero como mínimo entérate que eres creador y cuando te enteras que eres creador wow lo tienes muy bien inténtalo como mínimo las esperanzas son enormes porque a pesar de que ahora lo a mí individualmente particularmente no me toque despertar que posiblemente no me toque como mínimo que tenga el conocimiento o pequeña sabiduría para comprender que ok voy a tener que seguir trabajando y a lo mejor me toca volver a este mundo o ir a otros mundos parecidos en tercera dimensión con este tipo de dualística y de vibración que un día nos hace ser buenos un día nos hace ser malos que hay energía de un tipo energía de otra bueno dentro de la polaridad bueno lo importante es tener un poco de consciencia de todo esto ¿qué ocurre? que dentro de la ignorancia o como muchos dicen la estupidez del ser humano no somos conscientes entonces vivimos en el mundo de Yuppie vivimos en el mundo de Alicia en el país de las maravillas y estamos aquí perdiendo mucha energía desgastando mucha saliva y quizás venimos a un propósito un propósito de vida quizás venimos en misión y en muchas vidas no las realizamos y las tiramos perdemos vidas cuando yo siento que la vida de un ser humano aunque sea una sola es muy importante es muy preciosa es espectacular la vida aunque sea una pues si vamos tirando 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 vidas bueno al final al final a lo mejor estamos más tiempo aquí en este tipo de Matrix del que habíamos pensado cuando organizamos nuestra ruta y nuestro libro de vida por lo tanto esperanza tiene que ver siempre lo único que yo digo es que el que tiene que despertar hay que trabajar sobre él y el que no como mínimo que tenga un poco de consciencia de lo que es la verdad por eso por eso Juan Carlos organizamos lo que lo que llamamos el grupo o el equipo o el team del protocolo del priorato de la verdad para intentar ir aportando verdades por si a alguien le sirve le sirve para poder creer para poder buscar más en su interior y darse cuenta de que hay cosas que pueden hacer que tu calidad de vida sea mejor porque voy a decirte algo o sea para mí al final después como tú me preguntabas bajo mis experiencias y haber visto tantas cosas que la gente no acostumbra para mí que la finalidad del ser humano es ir aquí tenga o no que despertar da igual pero es venir aquí y ser feliz o sea yo compro porque antes lo compraba porque claro te lo venden de esta manera pero ya no compro el hecho de bueno no te preocupes mira si tienes un día malo o te pasan cosas todo es aprendizaje que todo se aprende bueno si un día te toca sufrir o estás triste o te pasa algo muy grave en la familia tranquilo no yo de eso ya no lo compro Juan Carlos a mí ya no me sirve o sea yo viendo lo que he visto y esperando lo que todavía tengo que ver eso espero para mí la finalidad es ser felices intentar ser lo más felices posibles utilizar nuestras capacidades idones que cada uno tenemos que son muchísimas y las tenemos todo y cuando esta máquina biológica porque esto es una máquina es un robot biológico pero es máquina cuando esta máquina se desenchufa y mueres ese vapor energético ese alma y espíritu sepa que camino tiene que utilizar porque cuando tú mueres físicamente como no tienes ningún tipo de sabiduría en nada y eres totalmente ignorante de la realidad ahí es cuando te hablan de los arcontes o los demiurgos o a saber qué tipo de entes de seres malignos te vuelven a engañar te cogen al medio camino y bomba te vuelven a meter dentro de la granja humana entonces ese o ese ser humano pero depende ese o ese ser humano para el que no es consciente repito aunque tengas que no despertar no despertar yo pienso que no es malo tener un poco más de información que no bueno nos quedamos sentados en nuestra zona de confort y todo muy bonito y llegamos de trabajar y nuestra cervecita nuestra película nuestro partidito lo que sea y así nos mantienen con un sueldito para que podamos ir pagando facturas y bueno otro mes y continuamos igual ya o sea esto es la vida del ser humano hemos venido solo a esto repito yo sé porque cuando hacemos las charlas muchas veces lo pregunto y muchas personas me dicen no no es que nosotros estamos felices y contentos así perfecto pues no tenéis que cambiar nada porque la finalidad repito es intentar buscar que cada uno tenga esa calidad de vida en felicidad pero que ocurre que cuando reúnes o te encuentras con muchas personas la respuesta no es positiva la respuesta es al contrario la gente no está contenta si tú le dices a ver tu vida es fantástica en Madrid no yo tengo muchos problemas pero no es miedo a tener problemas realmente vosotros creéis que hemos venido a estresarnos angustiarnos ayer precisamente en un programa que hicimos también grabado desde desde el ojo de horus en Madrid hablamos de los suicidios ¿sabes qué tanto por ciento ahora con todo este pandemonio que así lo llamamos nosotros o plandemia ¿sabes qué tanto por ciento de suicidios hay más a relación de hace dos, tres, cuatro, cinco años? un 40% más eso es pura estadística no es un invento entonces wow ¿por qué la gente se está suicidando más? pues está muy claro está muy claro o sea porque la gente no está en su sitio la gente muchos están viendo lo que está ocurriendo que le están mandando a hacer esto y se están dando cuenta que esto no es correcto o sea la gente se está todavía desequilibrando más con lo cual cuando hablamos de que hay personas bipolares el efecto o la enfermedad de la bipolaridad también se está creando la están creando ¿cómo? como de la manera en que nos alimentamos con la radiación de 5G ahora con lo que nos están engañando en mensajes subliminantes por todas partes con lo que nos enseñan desde el colegio desde que desde que llegamos aquí hasta el instituto y terminamos en la universidad o sea estamos siendo manipulados desde que nacemos hasta que nos morimos entonces bueno ¿qué es lo que queréis? muchas personas no lo soportan y están viendo un tanto por ciento de suicidios brutal porque la gente no soporta recuerdo y lo he dicho muchas veces pero me parece muy importante que hablando con los chicos de la base de la base Alfa 13 hablando con un digamos con el comandante del equipo me decía si la gente supiera ahora ahora los que mandan dicen venga se acabó todo esto venga vamos a explicar toda la verdad a todo el mundo nos da igual ya igualmente nosotros mandamos da igual que sepan todo me dijo ¿sabes Carlas? eso es imposible pero no por nosotros sino incluso por vosotros y digo ¿por qué? dice porque si ahora decidiéramos explicar todo todo es todo dice te aseguro que más de la mitad de la población mundial se suicidaría yo digo pero es que ya se están suicidando muchos dicen pues imagínate y solo mandando información subliminal y que la gente está empezando mucho saber cosas y que están conectando con energías más de luz y que se dan cuenta de la manipulación y así está suicidando mucha gente porque mucha gente no lo soporta dentro de esa bipolaridad que está siendo creada en un laboratorio con el propio virus imagínate si soltáramos todo de una claro cuando yo estoy en la Antártida y toco el cubo yo lo he explicado pocas veces muy pocas veces lo he explicado pero en ese momento fue la primera vez en mi vida y casi diría casi casi la única que tocando el cubo yo sentí la realidad de todo no solo vi la realidad de lo que era la Antártida desde el otro lado sino que yo me sentía el cubo me sentía el frío me sentía el hielo me sentía los helicópteros me sentía mis compañeros yo era parte de todo en uno yo era el mar en ese momento tú no sabes lo que yo daría Juan Carlos para que la gente tuviera esa experiencia porque si la gente tuviera esa experiencia se daría quizá cuenta otra vez que a lo mejor muchos dirían bueno pero a mí me da igual yo quiero seguir aquí perfecto pero conmigo que sepas lo que hay es increíble es increíble como estamos viviendo de una manera totalmente opuesta de la que tendríamos que vivir a pesar de nuevo repito reitero un subrayo en negrita grande de que muchos están encantados de la vida pero ellos que no y los que sí han venido a despertar aunque solo sean no un millón aunque solo sean diez mil solo para esos diez mil que sí han venido al cambio al salto cuántico al saltar a quinta dimensión o donde sea solo para esos diez mil o cinco aunque fueran solo cinco vale la pena luchar y trabajar los demás cada uno tendrá su tiempo cada uno tendrá su tiempo luego antes te decía y el cubo cada uno tiene un cubo específico en su vida en su campo astral en su campo energético el cubo es la transmutación el cubo es el despertarte el hacer que desde la conciencia sin esa intercalada a la conciencia con esa intercalada o sea es pasar de un término de una necesidad básica del ser humano que son las necesidades básicas a una necesidad de autorrealización es pasar de un ser primitivo a un ser más elevado pero claro ¿cuál es el problema? que hoy en día este tipo de evolución que nos lleva al transhumanismo al famoso ahora que todo el mundo habla del transhumanismo hace que ese paso de necesidad básica a necesidad de autorrealización sea un tipo de camino posiblemente muy diferente al que estábamos predestinados cuando los creadores de todo nos crearon en ese primer laboratorio genético llamado Génesis cuando nos crearon en el Génesis posiblemente esa autorrealización en la cúspide de la pirámide era un mundo más interior un mundo más espiritual digamoslo así aunque la palabra no me gusta mucho pero es para que la gente lo entienda pero hoy en día no vamos a esa autorrealización estamos pasando por unas necesidades desde la más básica hasta la de la seguridad hasta la necesidad de protección hasta la necesidad de la reconexión pero no nos vamos directamente a lo que son hoy en día las auténticas películas de ciencia ficción y eso es lo que la gente le están vendiendo ahora todos queremos ser superhéroes todos queremos ser avengers todos queremos ser vivir en ciudades con coches volantes irnos a Marte a Júpiter o sea lo que vemos de ciencia ficción vamos ahí vamos a llegar al punto en que la inteligencia artificial va a controlar todo llegaremos al final como la película terminó llegaremos a la Matrix donde comanda las máquinas eso es lo que queremos claro como primero estamos viendo que el siguiente paso el siguiente paso al transhumanismo es ese cambio de vivir en esas ciudades tan futuristas no nos parece mal pero que tal si a todos estos que a todos nos encantan esas películas que tal si a todos lo que nos encanta esto nos dijeran sí pero que sepáis que el siguiente paso puede ser el control del famoso inteligencia artificial ojito mucho cuidado en todo eso ese es nuestro futuro que lo tengamos claro aún así Juan Carlos muchas personas me dían no, no, si a mí me parece fantástico me encanta ese futuro yo quiero ese futuro bien libre elección pero hay los que no y los que sí han venido a ese despertar que su evolución desde el génesis estaba prevista para llegar a un punto en que ya salimos de esta máquina biológica y regresamos al origen y eso es que bien entonces los que comandan los que gobiernan saben que hay un número limitado lo que ocurre lo que ocurre es que ese grupo esa masa crítica limitada que por ejemplo en esta generación tiene que salir tiene la capacidad como creadores de a lo mejor coger más gente que no tendría que despertar y eso es lo que ellos no quieren que se vayan los que les tocan muy bien ya lo tienen claro ya lo saben repito ellos viajan en el futuro ven muchas cosas y como ven lo que va a ocurrir tampoco están tranquilos porque van a ocurrir muchas cosas tanto buenas como malas no estamos hablando de que haya después de esas famosas cuatro fases que van a ocurrir con lo que ahora se está viviendo que esto va a ser una catástrofe y vendrá una tercera guerra mundial y nos iremos todos al garete no ellos han visto lo que hay después y si hay un pequeño despertar más potente pero para llegar a ese pequeño despertar hemos de pasar por el caos antes de la tormenta pasas por el ojo del huracán donde hay una calma llevamos muchos años en ese ojo del huracán en la calma bueno se viene ahora fuerte pero cuando termina la tempestad vuelve a haber una esperanza entonces tú me preguntas por el cubo el cubo lo que me enseña es todo esto que te estoy hablando el cubo al final es un viaje de un mundo exterior de un mundo de ciencia ficción de un mundo de superhéroes con una tecnología de Star Wars de Star Trek pero que al final te enseña que el auténtico camino para el que quiere seguir avanzando en su ruta de vida no es mirando fuera sino es mirando dentro así es hablando de todo esto sabemos que para la cultura judía hebrea se dice que el famoso paraíso terrenal era otra dimensión y cuando fue echado Adán y Eva de fuera de allá han tenido que entrar en contacto con los 72 nombres de Dios o sea en otras palabras serían 72 seres que han estado ayudando digamos a que en este nuestro mundo material empecemos a tratar de vivir así tal como lo dices empezar a tratar de vivir en un mundo material porque ellos eran energía según esto estaban en otra dimensión según para el pueblo judío ahora los hindúes que dicen que todo es maya o sea lo que tenemos acá es una ilusión claro de la Matrix obviamente y no solamente de la Matrix hay un jueguito que hace muchos años estaba de moda Ace of Empires donde uno mismo ahí en la computadora creaba unos personitas hacia los castillos iba a pelear con el otro y no solamente está en la película sino también en esos juegos o sea nos están haciendo ver que nosotros podemos crear y a la vez somos creados para que hagan ellos sus propias batallas sus propias cosas y quememos a uno matemos al otro y demos vida a otros o sea nos dan unas pautas bastante interesantes desde el punto de vista religioso filosófico y espiritual todo eso es lo que sucede esa es la realidad Juan Carlos esa es la realidad fíjate me ha gustado esto que has hablado porque el otro día estaba con un amigo mío hablando precisamente de las manipulaciones de cuando somos niños y yo estaba precisamente en una entrevista hablando con una persona de lo que yo llamo la pocilga y hablábamos de la pocilga que la palabra pocilga en español siete letras P-O-C-I-L-G-A son las primeras letras de los siete pegados capitales pereza orgullo codicia ira lujuria gula y avaricia justo la palabra pocilga forma los siete pegados capitales entonces estábamos hablando que vivíamos en pocilga y yo le doy un ejemplo muy interesante porque le dije fíjate si nos manipulan pues por ejemplo en mi generación cuando yo era pequeñito pues no sé con diez años ¿qué películas veía yo con diez años? pues las antiguas de Walt Disney entonces si cogemos las antiguas películas de Walt Disney en esas películas que son las primeras o sea las películas de hoy en día ya no solo los manga que evidentemente muchísimo las nuevas películas de Walt Disney y de Pixar y de toda esta empresa que de hecho es la misma ya tenemos claro que hay una manipulación y nos están induciendo ¿no? pero sueles pensar Juan Carlos fíjate el detalle te va a gustar porque sueles pensar que las antiguas eran películas puras tú veías Bambi tú veías Blancanieves y los Sete Ranitos tú veías las primeras de Mickey Mouse y Fantasía y dices wow ¿a quién no había manipulación? ¿que no había manipulación? te voy a poner un ejemplo que te va a encantar uno pero hay muchos pero te voy a poner uno Blancanieves y los Siete Nanitos o Siete Nanos no sé cómo se traduce en cada país en España de Nanitos Blancanieves y los Siete Nanitos yo antes te decía la palabra pocilga la palabra pocilga tiene siete letras cada una de las siete letras es un pecado capital Blancanieves y los Siete Nanitos Siete como las siete letras de pocilga ahora coge la película de nuevo antiguo de Walt Disney y coge un papel y un bolígrafo y empieza a ver la película y empieza a notar cada uno de los Siete Nanitos qué carácter tiene y te das cuenta que cada uno tiene exactamente un carácter de un pecado capital hasta en eso hasta en eso nos manipulamos es increíble Juan Carlos hasta en eso como tú decías manipulación desde que nacemos total o sea una película tan armoniosa y tan maravillosa como nos encantaba a nosotros hace 40 años hasta en eso teníamos mensajes influenciando las cosas que evidentemente desconocemos y que ahora al menos para mi entender gracias a Dios día a poquito estamos empezando a soltar y a entender quien lo quiera quien lo sienta quien no no pasa nada el mundo es feliz para todos solo que hay que saber cómo posicionarse y en qué lugar condicionarse para que uno esté bien en su zona de confort pero chicos es tiempo de despertar para quien le toque y para ese tiene que ponerse las pilas porque el tiempo está pasando muy 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 rápido cuál sería la cuál sería la forma de poderse preparar para una toma de conciencia como tú dices no importa si somos 5, 10, 15, 20 o 5 mil personas para hacer esa reconexión con la fuente original que le llamamos o muchos llaman aquello o Dios la divinidad no importa el nombre cuál sería la técnica porque sé que recibes también mensajes de los hermanos mayores o extraterrestres superiores la respuesta es fácil y complicada a la vez pero es muy fácil ahora otra cosa es que de lo fácil que es la gente lo comprenda y también puede pasar que la gente la entienda y diga ok pero yo no puedo yo no entro de esa no entro de esa forma de hacer cambios aunque me digan que eso me tiene un despertar ¿por qué? porque es muy fácil lo que es la 3D lo que es este mundo de polaridad en el que vivimos y en el que estamos encerrados tiene un tipo de cerraduras y llaves como tú estás preguntando para poder entrar y salir ¿cuál es el problema? el problema es que energéticamente la cerradura está pero cuando ese vapor energético sale de la máquina y va a buscar la cerradura la cerradura no cuadra perdón la llave no cuadra con la cerradura ¿por qué? pues porque durante la vida en la que hemos estado todavía en la máquina posiblemente no hemos hecho hemos sido los maestros de llaves perfectos para poder diseñar la llave correcta para poder salir de aquí ¿cuál es el problema? el problema es muy fácil el tipo de vida y como muy bien decíamos antes igual desde que nacemos estamos manipulados en todos hacen que evidentemente ese maestro de llaves no sepa cuál es el diseño correcto entramos en un mundo de sobre todo deseos un mundo de banalidades un mundo de pasiones entonces el pasión el deseo los apegos estamos apegados absolutamente a todo claro si seguimos estas estas formas de ser es cuando repito seguimos viviendo en posibilidad hemos destapado la caja de Pandora dentro de ella aparecen los siete picados capitales y muchas otras cosas se destapó la caja de Pandora y no salimos de allí y cuando morimos cuando salimos de la máquina la llave no es la correcta bien ahora me preguntas ok ¿cómo tendríamos que hacer para que en la vida antes de que la máquina muera y salgamos ¿cómo pueden hacer para tener la llave correcta? bueno pues ese es el problema ¿por qué es el problema? me dirás contarnos pues porque a la gente cuando yo le doy mi opinión que es lo que me transmite el cubo la gente dice ah yo por ahí no paso bueno pues que sepas posiblemente habrá más soluciones posiblemente habrá más salidas pero la que a mí me han contado es esa ok ¿y cuál es? soltando soltando desapegando fuera pasiones fuera deseos no mente no tiempo no preguntas no búsqueda o sea lo que los antiguos maestros llamaban ir a la ruta y al sendero del mago buscando la cueva del profeta eso no quiere decir que digamos ok para poder construir la auténtica llave para que entre en la cerradura nos tenemos que ir literalmente a una cueva en la montaña encerrarnos allí y desapegarnos de todo no, no, no no soy tan extremista no voy tan lejos lo que estoy diciendo es que uno tiene que aprender a salirse del sistema aunque muchos digan pero eso es imposible no, no, no disculpad no, es imposible yo ya conozco poquitas muy poquitas personas que están fuera del sistema se han se han organizado de tal manera que están empezando a construir y a diseñar su llave perfecta ahora que tengas que salirte en buscar el camino y la ruta y el sendero del mago buscando la cueva del profeta a lo mejor significa que tu vida tiene que ser solo porque no muchas personas igual pueden coger ese mismo sendero o a lo mejor tienes la suerte que tu familia se adapta o a lo mejor de tu familia la mitad se adapta y la mitad no mucha gente me dice Carlas yo no puedo hacerlo porque tengo marido o tengo mujer y tengo tantos hijos y tengo padres hermanos y tíos chicos cada uno escoge su vida pero que sepas que mientras tú sigas organizado dentro de unas leyes y un sistema que hoy en día el mismo sistema de vida hoy en día se organiza en Roma y en Grecia hace dos, cuatro, cinco mil años seguimos viviendo de esas mismas formas que vivían hace cinco mil años que tan avanzados estamos cuando creemos y queremos ir a las películas de ciencia ficción cuando seguimos teniendo las mismas leyes que tenían los griegos en el antiguo imperio incluso antes de los socráticos antes de los grandes filósofos antes de que en Delfos tanto Platón como Aristóteles como Sócrates organizaran esa famosa ley la ley de la caverna pues chicos ese es el tema ese es el tema hay una manera de construir la llave pero es soltando muchas cosas que no soltamos no, yo no puedo hacerlo porque tengo un trabajo tengo una familia tengo una casa tengo que pagar facturas no, no, no sigue sigue haciéndolo así pero ese no es el motivo que te hará que en el momento dado cuando tengas que diseñar la llave cuando salgas de ese cuerpo va a coincidir con la cerradura que te puede llevar como tú preguntabas al origen entonces ¿qué es el tema? o sea para poder salir y para poder llegar a Dios digámoslo así ¿tenemos que tener una vida austera? no, no, no no estamos hablando de que seamos pobres mira el ejemplo el ejemplo el ejemplo más profundo es el del Siddhartha Gautama el ejemplo del Siddhartha Gautama es espectacular Buda Buda Siddhartha Gautama durante tres años estuvo viviendo como una zeta una zeta era un ser que se iba a un bosque se cogía a un árbol iba con un pequeño taparramos y nada más y ahí se quedaba durante el tiempo que él necesitaba porque tenían en mente mente la mente es lo que nos complica tanto la vida porque la mente es lo que nos une cielo y tierra pero tiene un virus esa mente por eso estamos tan tan enclaustrados esa mente que tendría que ser la herramienta de unir cielo y tierra la tenemos adulterada entonces el ego en vez de trabajar a favor trabaja en contra cuando no se creó para esta manera entonces en esos tres años en que Siddhartha Gautama estuvo trabajando viviendo como una zeta se dio cuenta un día despertando y eso lo cuentan muy bien lo cuentan muy bien los libros orientales de que dijo no aquí en 3D es equilibrio si yo dejo que mi cuerpo físico muera mi cuerpo energético no va a poder hacer el salto arrastrándose como pudo llegó hasta un río se tumbó en el río y los demás cada uno en su largo gritándole ¿qué haces? ¿qué haces? ¿tiras tres años de tu vida para nada? y ahí bebiendo bebiendo del agua dijo no ahora he comprendido cuál es el camino de la iluminación he comprendido cuál es el camino de la elevación he comprendido lo que es las pasiones los deseos para poder construir la llave correcta tengo que tener todo equilibrado mundo exterior y mundo interior este ejemplo de Siddhartha muchos años más tarde fueron las que llevaron a la famosa iluminación pero nunca hubiera llegado a la iluminación si no hubiera equilibrado en neutro su energía su cuerpo exterior interior entonces cuando hablamos de irnos a la gruta de irnos a la cueva no estamos diciendo que tenemos que ser pobres que tenemos que irnos sin nada y acabar nuestros últimos días en una cueva no, eso es lo que la gente no comprende tú puedes ser una persona que tenga mucho dinero que tenga que haya sido que haya sido reconocido en todo el mundo y un día dices me voy me voy me compro una casa en la montaña apartado y voy voy a hacer una vida de contemplación relajación no, no es sinónimo de pobreza el tema del pobre y el rico han sido la mayor parte de religiones que nos han inculcado que el pobre es bueno y el rico es malo ya sabéis cómo funciona este tema entonces cuando hablamos de buscar esa ruta ese sendero ese camino al encuentro del mago buscando la gruta y la cueva del profeta no es que tengamos que dejarlo todo cuando dejamos suelta y desapega tú puedes soltar toda tu vida hacerte una casa y muchos otros dicen bueno pero es que yo quiero esa vida pero no tengo dinero para hacer una casa no ahí hay otro tema muy interesante muchos dicen no sí ya comprendo lo que estáis diciendo pero claro yo sería el primero que si tuviera dinero me iría a la montaña me compraría o me construiría una casa y ahí cultivo cultivo mi campo y hago mi comida estoy fuera del sistema bueno como hay energía solar pero claro para hacer todo eso necesito dinero entonces ¿cómo hago? otro error entonces si tú quieres ese despertar si quieres poder construir y crear y diseñar esa llave que cuando salgas de aquí te pueda coincidir con la cerradura y tengas que desapegarte del sistema pero no tienes dinero pues tú mismo tienes un problema porque tienes tú tienes tu energía de la abundancia cerrada algo estás haciendo en tu vida ahora en el presente que no funciona a mí cuando alguien me llama mira Carla os quiero hacer una terapia de activación ¿cuánto cuesta? yo digo no, no es cuestión de cuánto cueste pero no es que te lo digo porque es que no tengo ni para pipas no tengo ni para un bocadillo entonces yo le digo tienes un problema pero el problema este yo no te lo puedo resolver tienes la abundancia cerrada ¿qué estás haciendo mal? ¿por qué? porque volvemos al primer mensaje creen en ti si creemos realmente en nosotros no dudamos en absoluto activamos todo ¿por qué? porque nos damos cuenta que no somos como nos cuentan ganado no somos granja somos creadores somos dioses somos chispas divinas cuando realmente lo utilizas de verdad todo se aparece en tu vida incluso el dinero si lo necesitas y cuando hablo de la abundancia no significa que bueno yo ahora me hablo de la abundancia voy a ser millonario y me compraré un Ferrari no estamos hablando de eso eso no es abundancia cuando hablamos de abundancia es que cada ser humano cada individuo cada ola de ese mar cuando nace en este mundo tiene establecida un libro de abundancia cuando tú activas la abundancia te llega lo que tú necesitas no más porque también como suelen decir cuando llenas mucho el saco se rompe esa es la avaricia entonces cuidado no llenes tanto el saco tú utiliza lo que realmente necesitas y lo que necesitas y lo que no no lo necesitas cuando entiendes que la abundancia no es rico sino de obtener lo que tú has venido a trabajar con eso tienes suficiente cuando lo haces bien con buena energía con buenas meditaciones con buenas activaciones cuando lo haces ya no está la pregunta de qué hago por qué no porque tu vida ya está cercándose y buscando y acoplándose a esa felicidad que hablábamos también antes que es la finalidad muchas personas dicen sí sí lo que dices me parece espectacular pero no tengo dinero para irme no pues empieza por ahí empieza para ver qué problemas qué bloqueos energéticos tienes porque todos tenemos bloqueos energéticos y la mayor culpa son nuestros la mayor culpa son nuestros entonces no me sirve la excusa de yo me iría a la montaña del primero pero no tengo dinero disculpa no me sirve si tenemos problemas económicos es nuestra culpa no del jefe del vecino o del amigo por eso te decía tu pregunta Juan Carlos la respuesta es muy fácil pero es complicadísima de entender y hacerla en otras palabras estaríamos hablando como que cada uno de nosotros ya tuviéramos un guión preestablecido antes de venir a este mundo nuevamente a tomar un cuerpo físico eso es lo que más o menos entiende o no es tanto así sí, sí, sí yo tengo claro que tenemos y lo hemos dicho hay un libro de ruta y ese libro de ruta casi nunca casi nunca se desarrolla ¿por qué? porque cuando luego tú te das cuenta que sales de la máquina y valoras qué has hecho en tu vida te das cuenta que no tenía hecho todo lo contrario de lo que tenía que hacer venga a repetir curso entonces hay técnicas justamente para desbloquear claro tú hablas de la cuestión económica otros tal vez sufrirán por amor otros tal vez sufrirán de enfermedades entonces cada uno buscándose a sí mismo va a lograr encontrar ese camino esa ruta tal vez a desbloquear cualquier aspecto en la vida material sería así y además podemos poner por ejemplo el aspecto de la enfermedad el aspecto de la salud es muy importante porque claro vamos a poner un ejemplo imagínate una persona que siempre tenga dolor en el codo y tiene un dolor crónico en el codo y dices bueno pues mi codo es mi punto débil mi punto débil físico no no es correcto lo que tienes es un bloqueo energético en el codo que te hace que tenga físicamente ese máquina un problema pero el problema viene del cuerpo energético no del cuerpo físico que después resulta que entra en el cuerpo físico claro por eso tiene tan importancia algo que dice el quinto mensaje del cuántico el quinto mensaje del cuántico es equilibrio entre paréntesis alimentación y salud cómo nos alimentamos cómo nos alimentamos es básico no estoy hablando ni de dietas ni de estar gordo ni de estar delgado estoy hablando de la calidad de vida en la alimentación dime lo que comes dime lo que comes y te diré cómo está tu energía un ejemplo si a mí me preguntan y muchas veces nos lo preguntan cuál sería uno de los tipos de alimentación más importantes yo siempre digo que bajo mi punto de vista para dar un ejemplo y para buscar una idea de cómo hacer las cosas mejor sería por ejemplo la alimentación ayurvédica sabemos que el tema de la ayurveda nos da unas pautas muy importantes para darnos cuenta de cómo es necesario bien si conocemos un poco el mundo ayurvédico sabemos que los ayurvédicos dividen a las personas en tres tipos pita vata y kafa ¿qué diferencias tienen los tres? bueno tienen bastantes diferencias porque también tenemos que entender que cada ser humano fisiológicamente o incluso diría genéticamente somos distintos hay personas que de la manera en la familia en que tú naces por ejemplo eres carnívoro 100% hay otras personas que de nacimiento son omnívoros otras personas que de nacimiento son vegetarianos hay personas que durante su vida cambian su forma de alimentar aunque genéticamente sea de otra manera por modas por costumbres y pocas veces se cambia porque digas no es que yo no como yo no como carne porque no me gusta no no si tú genéticamente eres mamífero y sobre todo eres O positivo la mayor parte de O positivo son carnívoros jamás no poder lo digo digo de norma siempre puede haber excepciones cuando tú mires cuando tú miras los tres tipos de seres según los ayurvédicos pita bata y kafa hay un punto de remunerador común independientemente si eres carnívoro vegetariano crudivegano vegano o omnívoro que comes de todo independientemente lo que es importante es la alcalinidad de tu cuerpo ya sabemos no solo que cuanto más alcalino sea el cuerpo más sano y cuanto más ácido peor ok cuando miramos los tres tipos y hacemos una estadística mundial yo creo que la última que hicieron daba que el 80% de la población mundial era pita y bata y solo un 20% era kafa bueno pues para esa diferencia de los tres que los 80% que son pita y bata son son ácidos y que los kafa son los únicos que siguen manteniendo un cuerpo alcalino ¿qué quiere decir eso? en palabras más occidentales o más entendibles quiere decir que en un cuerpo ácido ese cuerpo es propenso a cualquier enfermedad a cualquiera hoy en día hay más personas ácidas que alcalinas cuando antes era al revés cuando también nos comentan bueno ¿y cómo es posible que hoy en día haya tanto cáncer? y en la época de nuestras abuelas o bisabuelas o tatarabuelas el cáncer prácticamente ni se conocía porque en esas épocas había quizás 50 y 50 de cuerpos alcalinos y ácidos hoy en día de la forma que comemos que comemos comida chatarra y aunque comamos verduras si las compramos en el supermercado están alteradas porque son procesadas incluso químicamente comemos mal y lo que eso produce es que nuestro sistema inmunológico baje nuestras defensas desaparezcan a borbotones los leucocitos ya ni se encuentran incluso repercute en los actos sexuales porque los hombres cada vez tienen más problemas para poder tener hijos eso es culpa de nuestra alimentación el sistema sexual y sistema inmunológico se lo están cargando pero además están modificando el ser alcalino en ser ácido las enfermedades en un cuerpo ácido entran como quieren pero si tú miras personas que tengan un cuerpo alcalino incluso difícilmente cogen una gripe ahora si nos metemos dentro del COVID y esa pandemia yo te diría yo te diría que una persona con un cuerpo ácido tiene el 90% de posibilidades de infectarse y que una persona que sea caza y sea alcalina tiene 0% de posibilidades de infectarse aunque tenga en su casa gente infectada o sea más claro imposible seguimos dentro de la manipulación seguimos dentro de la forma en que quieren que vivamos y nos están ya no solo engañando no solo manipulando sino que nos están eliminando la mayor parte de enfermedades hoy en día es por culpa de nuestra mala alimentación y luego ya independiente en otros temas como el que estamos hablando de la tecnología porque todo el tema de la radiación ya no solo del famoso 5G que ahora está en auge porque hay lugares que ya están experimentando con 6, 7, 8 y hasta 9G entonces todo eso y muchas cosas más hacen que vengan estas estas plagas estas pandemias que son creadas en laboratorios para crear miedo y hay 4 fases y solo hemos llegado a la primera la segunda fase empieza ahora en octubre o sea por eso yo digo chicos si queréis nos escucháis si queréis no nos escuchéis pero nosotros desde nuestra experiencia como Juan Carlos decía al principio de todo es experiencia en los viajes habiendo trabajado con este tipo de personas si nos pueden dar algún tipo de pauta algún tipo de señal o algún tipo de visión para intentar entender de qué forma poder salir de todo esto o tener como mínimo un poco más de idea pues aquí la tenéis si os parece bien las sintáis las queréis aprovechar de maravilla que no que seguís sintiendo que paparruchas que vaya tontería o vaya vaya tipos aquí diciendo estupideces no pasa nada que cada uno escoja el camino lo que es importante es que la época en que las religiones sobre todo sobre todo las sectas claro tanto religiones como sectas como diferentes tipos de grupos que lo que lo que atraían eran personas dando miedo para hacerles entender que ese era el único camino eso ya ha pasado eso ya no sirve la gente ya se está dando cuenta de que a mí no me pueden obligar a ir ahí o abrir esa puerta o a comer ese pedazo de carne ya no pueden obligar esto ya ha pasado la gente tendría o tendríamos que estar más despiertos para darnos a entender de que hay una elección y que nadie nos puede nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer ya terminó esa época feudal terminó la época de la inquisición estamos ya en un momento en que o abrimos los ojos y ya no de los físicos sino desde el corazón vamos a seguir vamos a terminar esta época y dentro de unos años habrá una tercera guerra mundial y bomba y seguiremos otra vez igual y nada va a cambiar y a lo mejor las cosas se van a recuperar un poco más dentro de unos años cuando haya la catástrofe final y todo se va a recuperar pero seguiremos igual cuatro andando y el resto en la granja pregunto ¿qué es lo que creéis? ¿me preguntáis a mí? yo os digo claro lo que yo quiero yo tengo que estar aquí con Juan Carlos tenemos que estar informando tenemos que estar compartiendo y cuando llegue el día que yo me despierte y diga ya gracias a todos yo me voy de todas partes me voy a buscar mi mi gruta y me voy ya los días que me queden a mi sendero del mago ya ya me toca porque si no no me voy a ir de aquí porque si no no voy a diseñar bien la llave entonces cada uno tiene que escoger pero lo importante es algo que ya ha desaparecido del ser humano es el respeto la tolerancia con los demás no lo somos bueno da igual ya ya no sé a mí ya me da igual si me llaman o me llaman de otro yo hago mi trabajo yo di la información os gusta bien no os gusta también pero llegará un momento en que yo diga ya yo tengo que irme a mi cueva porque si no voy a tener que regresar y no como dice Juan Carlos yo ya necesito encontrar la llave abrir la cerradura y a ver qué es lo que pasa después bien Carles Torá uno de los más grandes investigadores y contactados en este caso ha estado acompañándonos acá en el programa misterios de la humanidad y del cosmos soy Juan Carlos Saliega muy agradecido ¿cómo te pueden buscar los amigos en tus redes sociales? bueno si quieren seguir escuchando cosas extrañas como tú muy bien dices sin ningún tipo de problema pueden encontrarnos en Facebook en Instagram en Twitter con mi mismo nombre o sea y luego utilizamos eso sí el grupo de Telegram del protocolo del pirato de la verdad si alguien quiere colocarse dentro de ese grupo de Telegram para ir escuchando sobre todo las últimas informaciones que nos llegan directamente desde la base y el equipo Alpha 13 en la Antártida muy cerca de Summergate si alguien quiere seguir con nosotros compartiendo las informaciones que llegan en cualquiera de esas redes sociales deja un mensaje y allí directamente le pasamos el link para poder entrar en el grupo para compartir lo que sea necesario por favor no para curioso realmente es para personas que sientan que eso es un camino interesante porque si entras como curioso realmente no te va a servir para nada muy agradecido Carlos vamos a estar en contacto sabemos que esto ha sido muy poco es la punta del iceberg simplemente hay muchas cosas que tal vez no lo has dicho porque tal vez mucha gente no lo va a entender así que haz de poco que vayan difiriendo a ver qué sucede muy agradecido y vamos a estar en contacto gracias Juan Carlos gracias y hasta siempre cuando tú desees gracias 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 gracias